Entonces, no sé siquiera... Tengo entendido que va a ser la complicación principal que tiene es que es Windows Vista el sistema operativo que tiene por alguna razón ha sido problemático en el pasado ese programa entonces para esta nueva versión no sé por qué no lo incluyeron entiendo que salió después que la otra versión pero según lo que me dio a entender uno de los programadores fue que daba muchas complicaciones entonces simplemente no se integró en esta versión la compatibilidad no sé qué versión tenga en su oficina No recuerdo en la oficina, creo que también tenemos Vista No recuerdo, no recuerdo porque XP es muy antiguo Claro, claro, en todo caso sería alguna versión después de Vista El 7 Tengo una laptop que tiene la versión 7 Esa sería excelente Sí, sí, si gusta Si tiene una complicación en tratar de instalarlo en eso Sí, sí, sí Yo creo que ahí no debe haber problema Pero en todo caso si hay un problema con el otro tenemos una sesión Y lo hacemos de esa manera Tío, ¿puedes ir a mi web? 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 Sí, 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 sí Aló, Neri, disculpe, se cortó Se cortó un poco la transmisión ¿Qué me comentó? ¿Aló? ¿Aló, Neri? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, entonces ¿cómo podemos hacer la sesión? Ahora como una clase yo tomo notas y después cuando ya la activo, a ver, la aplico, ¿no? De esa manera, nosotros estamos grabando esta sesión como quiera, entonces yo te estaría enviando posteriormente el video o el link del video. Así te puede dar como una, o sea, ya tienes los pasos a seguir. Pero en realidad lo que podemos hacer es adaptar el tutorial que te había enviado. No sé si puedes ver ahora, tenemos como el archivo Start. Lo que te queremos mostrar es más que nada cómo adaptar la geometría y cómo hacer el análisis. El tutorial está basado en construcción por etapas. Yo sé que eso es lo más aproximado y eventualmente es lo que vas a querer hacer, pero quizá al comienzo, cuando todavía estás corriendo variaciones del programa, puedes hacer simplemente un análisis de consolidación. O sea, solo una etapa, solo una etapa, la última etapa. Y eso te ahorra un poco de tiempo. Claro. Entonces te podemos mostrar de esa manera más o menos qué sería la diferencia de cómo correr o cómo hacer ese análisis. Y ya después, posteriormente, si es algo aproximado, pero ya la empresa decide seguir adelante con el programa, te podemos ver cómo hacerlo ya por etapas apropiadas y cambiar eso. Ya. Mira, Ángel, para que tengas ideas del trabajo que voy a hacer, es lo siguiente. Es un tanque, es un tanque que está en superficie, ¿no? Ese tanque tiene 63 metros de diámetro por 19 de altura. Bueno, eso ejerce una presión. Yo no sé si en el programa se puede dibujar eso o se puede dibujar solamente como presión, que es lo mismo al final, ¿no? Sería ambos. Nosotros hacemos la geometría y luego al final le agregamos una carga en presión que le definimos como los kilonúteos por metro cuadrado que se va a aplicar. Ya, pero a esa geometría que se le asigna como una estructura, como una estructura así metálica o como un suelo. No, nosotros podemos definir también materiales estructurales. Entonces, se define como una estructura, se le da propiedad de no consolidación, o sea, que no pierda la deformación y se le aplica la carga a la estructura. Entonces, en todo caso, si no tenemos que excavarla y escalarla enterrada, es un poco más sencilla todavía. Ok, eso. Es un poco más suelta, un poco más compacta, pero es arena. Y a partir de 24 metros, hasta no se sabe qué profundidad es arcilla. Ya, entonces nosotros hemos perforado por el momento hasta 30 metros y hasta 30 metros es arcilla. O sea, por lo menos ya tenemos 6 metros de potencia conocida. Entonces, lo que yo pienso es hacer varios análisis con diferentes espesores para tener idea de cómo va a ser el asentamiento para cada potencia. Ok. No, básicamente es eso. O sea, yo pienso que este problema que tengo en el programa que tienes, yo pienso que es fácil de modelar porque inclusive la geometría, la topografía terrestre es llana, digamos semi-horizontal. Súper básica, claro. Sí. Ok. Ok. Entonces, le comento a mi colega y más que nada es eso, mostrarte cómo hacer los planos de los ejes locales para que puedas hacer los dibujos por plano. Y en todo caso, sepas cómo editarlos para que puedas ir adaptándose a cómo van dándote resultados o cómo van dándote información de los suelos. Porque la geometría del tanque, bueno, es muy simple. Dibujas un círculo y lo extruyes. Y las capas de suelo también dibujas un rectángulo y luego lo extruyes y le das la propiedad del suelo. Entonces, vamos a mostrarte un poco cómo hacer eso. Ya, perfecto. Ok. Gracias. Le acabo de explicar a mi colega y entonces le vamos a mostrar un poco paso por paso. Y en todo caso, él me va diciendo en inglés y yo lo voy diciendo usted en español, pero lo principal es que vea los comandos y dónde se encuentra qué. So, you can kind of go show him where the commands are and I'll tell him what we're doing. Ok. So, when you're doing your geometry, you just start with this tab here on the top left and all of your main commands are located here. So, let's say, for example, should we just start with this or should we... Ok. Entonces, comenzando siempre tenemos el tab de la geometría que es el primero a la izquierda de donde están todos los comandos para hacer dibujos, ya sea en 2D o en 3D. El que acabo de primir es la grilla. Ok, and then if you use this icon here, this is called turning on via the work plane or the grid. So, what this grid represents is just sort of the area that you've drawn. So, whenever you have a 3D project, you just want to make sure that your grid is in line with a plane that you want to draw on. So, for example, this is lined up with the ZX plane. So, if I want to draw anything in 2D, all of my points will be on this plane here. Now, if I want to switch it over, I would just go to this option, move work plane. Now, I can switch it. Entonces, lo que acabamos de mostrar es, nosotros, el icono, el icono ese es la grilla de trabajo. Entonces, siempre que vas a comenzar un dibujo, quieres estar asegurado que estás en el plano correcto porque es donde se va a hacer tu geometría. Entonces, comenzamos con el plano, estábamos en el ZX y él mostró, ahí en ese botón es cómo podemos cambiar ese plano y podemos elegir qué plano queremos que sea al que se cambie. Entonces, es muy sencillo, pero simplemente estar consciente en qué plano estamos y después ya podemos hacer los dibujos porque eso es lo que en realidad termina donde... Ya, tengo una pregunta. Va a ser para dibujar la superficie, digamos la base del tanque que después se va a extruir, tengo que hacerlo en el plano XY. En el XY, correcto. Nosotros cambiaríamos el plano, así como... Como podemos ver aquí, tenemos primero el suelo, está en el plano ZX, pero en este archivo podemos ver que el suelo en sí está en el otro plano, en el plano XY. Ya, eso quiero preguntarte. Ese perfil de suelo que aparece ahí, ¿ese está en el plano ZX? ZX, aquí puedes ver las coordenadas globales, acá son las locales, pero estas son las locales. Digo, las globales. Ya la veo. Claro. Entonces, esto... Azul y rojo. Claro, claro. El suelo está dibujado en ese plano, pero el... Aquí en este tutorial, donde se hizo un cubo, estaba en el... Claro. Ya, el... Ajá. El cimiento. El cimiento está en XY. Ajá, ajá. Correcto. Entonces, esto se extruye vertical y esto se extruye horizontal en este tutorial. Pero, más que nada, si vamos a cambiar los dibujos, tú vas a querer, si vas a cambiar los suelos, estar en este plano. Ya, perfecto. Ahora, para dibujar ese... la base de ese cimiento verde que está, ¿con qué lo dibujo? ¿Con qué comando? ¿Con el comando rectángulo? ¿Con qué comando? Tenemos acá las diferentes geometrías. No sé si puedes ver aquí. En todo caso, tú vas a hacer un tanque. Entonces, simplemente queremos dibujar un círculo, le damos el radio que tú tienes y después hacemos el comando de extruir y le das la altura. Es muy sencillo el proceso. Ah, sí, sí, sí. Entonces, ahí estamos escogiendo, le damos como una referencia de plano. Y vemos ahora que cambió. Y luego, he wants to draw, like, a circle over here. So, maybe, like, where the surface is going to be. I don't know. Do you have to, like, make sure at the right height? Oh, yeah, you have to move the work plane up, so that's another thing you can do. Correcto. Entonces, ahí cambiamos el plano del work plane, pero también tenemos, en todo caso, que determinar a qué altura queremos que sea que comience. Porque él siempre va a comenzar en cero, en el axis 0, 0, 0. Pero, en todo caso, aquí en este tutorial en particular, 0, 0 era donde terminaba la capa de suelo. Puede ser muy cómodo para usted simplemente tener el tanque en esa capa y extruir los suelos a la parte negativa. O, si ya tiene una idea de la altura que va a hacer, tener el tanque, entonces, a un nivel más alto. No sé qué prefiera. Si gusta tener el tanque en el cero y así puede cambiarla más sencillamente la altura del piso, del suelo. Exacto. Yo quisiera tener la base del tanque en el cero, cero, y después extruirlo hacia arriba, la altura del tanque. Sí, en todo caso, entonces, no tendríamos que cambiar el nivel del work plane para hacer el tanque. Simplemente podemos dejarlo en cero, cero, y podemos, en todo caso, quitar esta parte. Ok, so let's actually, let's turn over again. Yeah. So let's just draw like, it's an arbitrary circle. So you can say, you know, this is just an arbitrary circle here for your work plane. It's a 63 meter diameter, so let's say like 30 minute, or 30 meter radia. Ok, so we'll put it, you know, at the origin, and then up. Entonces, le damos la ubicación en el plano. Y tenemos diferentes opciones de cómo queremos definir el círculo, si es a por diámetro o por radio. Ya, primero tendría que ubicar el centro del radio, el centro del círculo. Bueno, hay diferentes alternativas. Si fuera la primera opción, puede ser así, donde le das la ubicación del centro y luego le dices el radio. Pero en otros casos también se puede, como ves las cuatro opciones. Que pase por tres puntos o dos puntos. Ah, determinada, pero para mí siempre el más común ha sido el centro del círculo y el radio, ¿no? Es lo más básico. Claro. Porque en este caso solamente ubicas un punto, una coordenada. Sí, sí, sí. Ah, wait, did you give it, what's the average to give it? It's 30 meters, right? Is there a way to show that? Let's see, we'll do the grid spacing here. Let's see. So this grid spacing right now is 20, so we choose, oh, okay, it's not 20 meters. Let's try this again. En todos casos, usted puede definir también el tamaño de la grilla, el espacimiento entre la grilla. Aquí están 20 por 20 cada cuadro. Entonces le da una idea de las dimensiones. Entonces ahí vio como escribió el punto central 0, 0 y le está dando el radio. Ya. O sea, lo vamos a dibujar en el centro, en el centro mismo, en el eje. Ajá. Entonces ahí vio como eligió y aquí definimos el radio. Entonces en este caso es una, creo que su tanque era 65 diámetro, aquí está el radio de 30. Ok. Entonces después de que tenemos el dibujo, antes de extruir queremos hacer un plano, una cara. Ya. Porque ahora solo tenemos hasta hueco, por llamarlo de esa manera. O sea, vamos al comando make face. Claro. O sea, lo que tenemos es una circunferencia y vamos a dibujar un círculo ahí. Ajá, ajá, que esté completo. Entonces ahí le dimos un grosor súper corto, pero en realidad es solo para que esté la cara. Entonces ahora ve la diferencia que está en verde. ¿Con qué lo dibujaste eso, el círculo? Fue este comando, acercar a make face. Y tú eliges... El que está en el cursor ahorita. ¿Mande? Ese comando lo ve ahí. El que está ahorita en el cursor, ¿no? Sí, sí, sí. Ese, make face. Y uno elige select edges y te deja elegir la circunferencia o el círculo de dibujo que acabas de hacer. Y en realidad la densidad no importa, es más que nada... Tú vas a poder verificar que cambia de color. Ahora ya vemos que tenemos una cara. Ya. Y ahora puedes hacer la instrucción. Vas a este comando. Eliges el objeto. Cambia de color, te verifica. Y le da la dirección aquí. En todo caso vamos a la dirección vertical. Y le damos la distancia. Aquí podemos ver las unidades. Acá abajo estamos en metros. Pero es muy sencillo cambiarlo a centímetros, a pulgadas. Entonces le damos... Habíais dicho la... No, también nos quedamos en metros. Ajá. La altura es de 40 metros del tanque. No, no, no. Disculpa, es de... ¿Qué altura tiene el tanque? No, 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 no. 19 metros. 19. 19. Ajá. Y tenemos esto que se llama preview. Que te deja... Si lo primes te da una verificación antes de hacer el comando. Que estás en la dirección correcta. En todo caso si yo le hubiera dado negativo y le doy a preview. O tengo la opción de darle reversa dirección. Vemos aquí... Podemos verificar la flechita que me dice en qué dirección voy. En todo caso queremos el lado opuesto. Y vemos cómo cambia. Lo puedo replicar. Entonces ahí ya tenemos la geometría. Entonces el siguiente paso sería hacer las capas de suelo en los dibujos. So then I think next we can just show them like how to change the work plane back and how to do like the soil layers. Oh, the work plane. Oh, okay. So like the geometries. Entonces regresamos al botón ese del work plane. Cómo moverlo. Ya. Elegimos el plano de referencia. Le damos ok. Y aquí vemos cómo de nuevo cambió. Draw his... Some rectangles. To simulate like the two layers. Entonces ahora aquí vemos que la grilla ha cambiado. Estamos en el plano ZX como pueden ver en las coordenadas globales en la esquina. Y ahora lo que podemos dibujar son rectángulos que van a ser básicamente las capas de suelo. Oh, it's on the surface. So you can start like on the 0. I don't know how far out we should go for a consolidation analysis. Maybe like two each. Yeah, that's fine. Entonces aquí estamos haciendo como lo ancho. Y me dice que la profundidad del primero es 24 metros. 24 metros. So maybe like... You said one... This is 20. It's 20 in each or 5 each. It's 20 in the big block. I think it's... Oh, it's a till, you know? A location, yeah. So I think we want... Diagonal, right? So let's go here. And now we just need to get a Y-coordinate. But this is... That's the Y-coordinate, so you're way too deep. So let's take up here. No, 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 no. Yeah, it's literally like, I think, right after that first dash line. Okay, so it's about 40 meters deep. No, sorry, 24 meters deep. 24 walks are really high. So that's the first layer. Oh, the first layer. Okay. Well, the best thing to do would actually be to do the whole thing and then cut it. Okay. Easy. So, what I mean by my colleague is... Or we can't draw them at once, but I don't know if I can see how I'm going to vary the profundity. I'm going to change this number. I'm going to tell you the location in the plane. So, for example, here I'm going to see... Hasta 24 meters. Sería la primera. O ya sería... O hay que dibujar la primera capa. Lo que me le comenté es, de hecho, más sencillo hacer todo un suelo de una y luego lo dividimos por secciones. O sea, después asignamos una línea donde tenemos las divisiones. Ya, perfecto. Entonces, no sé si quiere que hacemos este cubo que sea a 100 metros de profundidad. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos... A ver, este... 60 metros. En vez de... O hasta... No, mejor hasta 100 metros, ¿no? Porque hasta 100 metros puede... Este tanque puede tener este... El bulbo, ¿no? El bulbo de depresión es más o menos 1.5... Sí, sí, sí. Yo lo veo grande en el tanque, entonces... 100 metros. Sí, está bien 100. Correcto. Entonces, aquí vemos... Le habíamos comentado que en la grilla está definida... Y aquí lo puede verificar. Automático está, por decir, 20 metros cada cubo. Entonces, por eso es que... Son 20, 40, 60, 80, 100. Ya. ¿Y siempre se dibuja así? O sea, se dibuja una sola capa y después se divide. Eso es lo que nosotros practicamos acá. O sea, que ya en este caso es una geometría muy sencilla. Que entonces lo dividimos todo... Lo hacemos todo y luego lo dividimos... Lo extruimos junto y luego lo dividimos por secciones. En el Soilworks es parecido a esta parte del dibujo, ¿no? Sí. Ok. So then, we would extrude next in both directions? Oh, yeah. So, I mean, the best thing to do... Oh, to make it a face. Make it a face, then move it back and then extrude. So that way... Y ahora... Harkin, ahora esta capa tenemos que extruirla hacia ambos lados. Claro, pero recuerde que tenemos que... Aquí tenemos algo hueco. Tenemos que primero hacerle una cara. Entonces, regresamos al mismo comando de make face. Y ahora ve cómo cambió de color. Ahora ya tenemos una superficie que podemos... ¿Should we extrude it or translate it and then extrude it? ¿Could you do both directions, extrude? Well, the thing is, if you extrude one way and extrude the other, you'll get two separate pieces. I mean, you can merge them together. I mean, it's really... Ok. It's really a matter of preference. I mean, it doesn't really matter. Entonces, lo que podríamos hacer es, en todo caso, sí, extruirlo en ambas direcciones. Pero me comenta que eso te daría dos diferentes... Por decirlo, objetos al final. Lo que podemos hacer es... Ah, yeah, yeah. ...transladarlo hacia una dirección y luego extruirlo hacia la otra. Entonces, tenemos el comando aquí de translate, que nos lleva a esta ventanilla. Ya, ya. Elegimos el objeto. Trasladarlo a un borde. Uh-huh. Elegimos la dirección. Porque si yo lo extruyo hacia ambos lados, me salen como dos bloques separados. Exacto. Como bloques distintos. Exacto. O sea, al final se puede uno como hacerle merge, que es como unirlos. Pero, en todo caso, es preferencia personal. A mi colega le gusta simplemente trasladarlo en una dirección y luego extruirlo. Entonces, aquí yo puedo ver... Estoy de acuerdo. Uh-huh. Aquí podemos ver si lo queremos usar hacia esa dirección o si lo queremos dar hacia la opuesta. ¿Crees que 100 metros es suficiente? ¿Pero deberíamos ir más allá? Probablemente un poco más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a hacer en 200 metros. Pero siempre recuerde que tenemos esta opción de preview que nos permite ver dónde va a quedar. Y damos OK. Y después, ahora ya podemos hacer la extrusión. Y ahí nos permite ver cómo va a quedar. Y ahí ya tenemos una geometría muy sencilla y muy básica de lo que va del proyecto. Entonces, lo que sigue ahora es vamos a dibujar una línea horizontal en la capa de suelo y luego extruir una cara para que sea lo que divide las superficies. En todo caso, aquí es donde usted podría tener varias líneas para tener varias capas de suelo. Pero como aquí es muy sencillo, simplemente va a ser uno. Aquí estamos cambiando otra vez el work plane. Lo acabamos de pasar a la cara de la capa de suelo para poder hacer el dibujo en la área que queremos. Y luego simplemente hacemos la línea. El comando línea. Le damos los dos puntos de comienzo. So it's like 24. So it's like grid snap on. So that's all. There we go. Entonces, ahí ve como la ubicación. Ahí estamos viendo 24 metros. Esto lo dibujo como una línea, ¿no? Sí, sí. Estamos dibujando una línea que luego vamos a extruir como un plano para luego usarlo como corte. Pero tenemos una opción que nos permite que la línea sea horizontal, ortogonal, para que no le quede... Oh, it's because of the grid. I'm trying to get that edge over here. What is it doing? It's in the middle. Point snap? Yeah, no good point snap. Strap. Oops. I'm trying to get that grid here. It's getting 10, 10, 10, 10, 10. I retrieved that? Or no? No. I guess what you could do is you could just do this. So it's 00. There you go. It's the arbitrary one. Lo que también podemos hacer es simplemente dibujar los comandos. Digo, hacer ingresar la ubicación por puntos. I don't know what this is. Sounds like about 400. Oops. I think it's on down. It's not good. But see, it's not... So 00 would be here, though, right? Or is it based on the local? Oh, no. It's local 00. Yeah, all I need to do is get that grid snap on. Find grid. Workpoint. Define snap. Show. Good. You had it before, right? When you activated all of them? Yeah. So if I just set all of them. Go here. Yeah, but it doesn't automatically go to 24. It's okay. This is... Just close enough, then. Yeah, it's going to... Go to 20 if you want to. Yeah, it's fine. Relative. Let's go all the way over, right? So it'll be X. 420? It'll be 400 and 0, right? Because it went down last time, right? So maybe... It's a DX, DY. Let's see. There's no preview? Yeah, it's on preview. That's the erase button. Why don't you do it straight on the line so it's easier now? Yeah. I just... Well, here... Yeah, there it is. Because the grid is pre-defined 20 by 20, it's easier if we do it. So, in any case, we can redefine the grid that is 2 by 2... Or that has variations of each 2 meters or something like that. So, it's exactly where it wants. But here, for simplifying it, we do it at 20. Ah, you have to go all the way. Very good. Muy bien. Y queremos que la línea sea más larga que lo que está en la geometría. Que está alcanzada. Ajá, que lo corte por completo. Claro. Y después queremos extruir la línea. Elegimos el objeto. ¿El filtro? Sí. Recuerden, tenemos diferentes filtros para activar secciones. No sé si ahí vio. Tuvimos que cambiar el filtro a línea. Luego le damos la dirección y le damos la distancia. Que son... Y queremos que atraviese todo. Antes le damos un poquito más de los 400 metros que se habían usado. Entonces, ahí vamos a ver que tenemos una cara ahora dentro del sólido. Y podemos usar esa cara para dividir los sólidos. Entonces, en todo caso, aquí es cuando usted definiría las diferentes líneas para hacer las diferentes capas. Luego vamos al comando solid. Que lo vamos a dividir por superficie. Creo que usted solo ha elegido la derecha. Ajá. Y elegimos las caras que queremos usar para dividir. Y ahora vemos que tenemos dos sólidos. Dos capas. Entonces, ahí está nuestra geometría básica y podemos continuar al mallado. Entonces, porque esto era un tutorial, ya tenía predefinido algunas de las propiedades de suela. Si gusta, podemos verificarlas. Pero ya tenemos arena y ya tenemos arcilla. En todo caso, aquí podemos ver las propiedades que se usaron. De nuevo, aquí, bueno, le da mucha flexibilidad. Teniendo más data del campo, puede cambiarlo. Cambiarlo, pero en todo caso, sería simplemente en el botón de materiales. Puede crear uno o puede modificar los que ya tenemos. Si el material es uniforme, sería isotrópico. Y aquí es donde elige el modelo constitutivo que gusta usar. More column. Si es arcilla, debe ser camp play. Si es arena, puede ser el more column. Y ingresa las propiedades. Y aquí están las propiedades que tenemos de la arcilla. Aquí ve que es el modelo constitutivo diferente. Y algunas de las propiedades, la ansiedad o el peso de la unidad saturada. Drenaje, cosas así. Los permeables, coeficientes de permeabilidad. ¿Yumesh? Sí, lo que debemos ver es asegurar que las bases son match. Ok. Entonces, la otra cosa que antes de hacer el mayor, lo que queremos verificar es que las superficies estén, por decir, conectadas, por llamarlas de una manera. Entonces, lo que podemos hacer es ir a geometría y hacemos check shape. Check geometry. Y... Y le damos a aplicar. Y lo que queremos ver es que está el interfaz. Entonces, aquí lo que vemos es que las capas de suelo están conectadas. Porque tenemos la planilla naranja de color. Pero vemos que podríamos haber tenido un potencial error porque el tanque no está compartiendo la superficie con la capa del suelo. Pero lo que nosotros tenemos es un comando que se llama autoconectar. ¿Cómo lo haces? Entonces, aquí vemos, dentro de la misma geometría, tenemos el comando autoconect. Y simplemente, en este caso, queremos que todo esté conectado. Entonces, activamos todo y le damos OK. Y podemos checar de nuevo la superficie de la geometría. ¿Sabes qué? Esa es la fecadar. No, no. Ni puedo hacerlo. Si, se Mirante. Sí, arriba. Y ahí podemos ver, es un poquito difícil de ver, pero ahora ya puede ver la otra capa naranja. No sé si ahora lo verifica. Y esto garantía que los nudos estén conectados cuando hacemos el mallado. Entonces es importante hacer eso de checar la geometría. Y ahora sí, es simplemente ir a Mesh. Entonces aquí simplemente elegimos la geometría en 3D y aquí es donde elegimos la propiedad del suelo. Pero ya vemos, en este caso definido, tenemos arena y tenemos la axilla. Y le damos el tamaño del mallado. ¿Está bien? Y siempre, si nosotros queremos más o menos ver cómo vamos del tamaño, podemos darle aquí lo que es el preview. Y aquí vamos a ver dónde van los puntos. Esto es algo chico, entonces ¿por qué no le damos algo de 10? Y eso se ve un poco más, mejor el desplazamiento. Entonces también aquí tenemos diferentes tipos de la opción para el mallado. Una cosa nueva de este programa es que puede ser mallado lo que se llama híbrido, que puede ser triangulares o de pirámide y tetra. En todo caso, si solo nos importan los desplazamientos es mejor que sea así con el mallado triangular. Pero si en todo caso vamos a hacer otros análisis de esfuerzos y de lo que serían deformaciones estructurales, podríamos hacer el mallado híbrido. No sé si por ahora creo que esto, solo como lo mostramos, lo voy a hacer híbrido en la otra capa. Entonces elijo la otra geometría y a esta le quiero dar la propiedad de arena. ¿Va a haber pilotes o...? Claro, sí va a haber pilotes. Sí, sí hay pilotes. Entonces aquí es como una idea que pueda ver los diferentes tipos de mallado. Entonces vamos a dibujar, olvide que habían pilotes, vamos a dibujar los pilotes rápidamente. Entonces voy a desactivar, aquí yo tengo la tarea de poder ver mis geometrías y también mis mallados y puedo desactivarlos sin problema. Para facilitar la vista. Para pilotes, sí, sí. ¿Puedes draw like a sort of edge elements? Pero ¿cómo would you do the web plane? Oh, ok, so you have to shift it under, so turn it under. There we go. Y then what you could do is you could use the three points plane, or actually, since it's like right under there, right, you can just click on the other plane. Entonces ahora tenemos que cambiar el plano de trabajo. Just like zoom in and click on the plane. I won't turn this off, actually. Oh, perfect, you actually just click on it. ¿Sabes qué ocurre? Ángel, ¿sabes qué ocurre? La imagen llega después de... La imagen llega después de... Del audio. Del audio. Ajá. Ahora estoy viendo, por ejemplo, recién el mallado. Ah, apenas, so he's saying, like, the visual, the video is getting there much later than the audio. Oh, ok. He's just, like, seeing the mesh, the mesh part. ¿Es realmente? Oh, wow. That's really... Sí, disculpa, entonces. Vamos a hablar más lento para que le quede claro. Pero lo que sucede ahora es, acabamos de hacer el mallado del suelo, y yo le había comentado que olvidé la parte de los pilotos, entonces regresamos a la parte del dibujo de geometría para dibujar eso también. Ya. Entonces, lo que estamos haciendo es, vamos a cambiar el plano de trabajo. No sé si en qué parte está viendo ahora usted. Estoy viendo el tanque solo. Ajá, correcto. Esto es lo que nosotros tenemos. Entonces, yo fui al comando de Move Workplane, como lo habíamos mostrado previamente, podemos elegir un plano de... Porque estamos en 0-0 en el tanque, es muy sencillo para nosotros. Elegir el plano... Y cambiarlo a 0-0. En todo caso, ahora podemos verificar que estamos en el plano que queremos. Y si yo cambio la vista vertical... Aunque esté ahí la geometría, mis dibujos van a comenzar en el plano abajo de la superficie. En todo caso... Está directamente... Abajo. Lo que podría ser es, nosotros podemos dibujar una serie de puntos que van a ser como los puntos iniciales de lo que serían los pilotes. No sé si tenga específicamente... Bueno, las coordenadas, pero en este caso vamos a hacer como una simplificación. Vamos a decir que hay lo que serían nueve pilotes en estos diferentes puntos. Y me basé simplemente en la grilla. Pero en todo caso, si es una grilla más... ¿En esta parte el dibujo del piloto es similar al GTS? Sí. Porque en el GTS dibujamos un punto y después lo... Lo extruimos. Lo extruíamos ese punto. Claro, es justo lo que estoy haciendo. Estoy dibujando los puntos donde va a ser la ubicación. Y luego voy a hacer lo que es... ¿Entonces después los puntos, solo los extruirías? No sé si se puede extruir los puntos. No sé si se puede extruir el punto. ¿You could do that on GTS, no? Like, extruid from line to... ¿Or... ¿How would you go from the next step up to the point? You do the line from that? Ah, yeah, you just draw lines. Oh... ¿Y actually the... probably the best thing to do would just be to highlight all the points and then translate them or make a copy of them or connect them? All right, so let me get rid of this. Lo que vamos a hacer es hacer una... después de los puntos, no se extruye, sino se hace una transición, vamos a mover los puntos, en este caso voy a... Ya, ahora la pregunta es, ¿cómo dibujo los 433 pilotes? Entonces, va a tener que ser, como le estamos mostrando, la primera o la vista sería, si quiere estar directamente... Bueno, aquí sabemos que el plano de trabajo está en la superficie, entonces donde ponga los puntos va a estar correcto. Pero, en este caso nuestra grilla es de un cierto tamaño, que le habíamos predeterminado que sea 20x20. Usted puede cambiar esa grilla a que sea un tamaño mucho más chico, que sea, por decir, uno por uno o .5 por .5. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Atreventa, ¿qué hice? Más la mesh, el grillo es una, más, 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 que sea la que pueda definir... Oh, ok, ¿ya? ¿Es la grilla a? Creo que sí. Ya, ya, yo, sí. Puedo verнуть a la cuál de los metros, no, no. Then you can change the space. Am I in the wrong grid? Yeah, just go to the 3D view. Or isometric. Okay, make sure it's not on. What's this queue? Oh, quarters? Yeah. It's actually good. Apply. Okay. I'm gonna sync the other. I'll place it now. Hold it on. That's weird. It might be like in the patron that saw it off. I made it really small. Possibly, yeah. Okay, try changing the grid spacing. Change it back to the original 2020. There it is. Maybe it was really too small. What's happening? It makes the grid really small. Yeah. I think the... I think this is a number you should find. Instead of leave that as the original, there's 22. I think one of these toggles is how big the grid is, and the other toggles is spacing. Ah, okay. Okay. Entonces, para que le quede más claro, esta primera opción le dice qué tamaño va a ser el cuadro individual entre los nodos. O no de los nodos, sino como va a estar definida la grilla. Y esto le permite ver el tamaño que abarca, como puede ver acá. Entonces, yo puedo hacer la que cubra toda una área más grande, pero puedo también definir que sea más chico el espacamiento entre... Entre... How can I make this even bigger 15? Okay. Correcto. Entonces, aquí ahora el espacamiento es más... What? ¿Me tiran llave? Oh, yeah. Oh, I missed it. Okay. Entonces, si ahora se ve la vista... La vista de abajo, ¿no? Entonces, aquí ahora yo ya tengo un grid de trabajo más definido. Y cuando voy haciendo mis puntos, me permite ir... Los puedo ir ingresando por coordenadas. Si yo sé que esto es 0, 0, voy a tener que de alguna manera crear un sistema donde yo sé que van a haber puntos 10, 10... Pero también que lo puede ir moviendo de esta manera, negativo 10... No sé, de alguna manera que usted pueda, ya sea visualmente elegir dónde van a ir los puntos para los pilotes o ingresarlos por coordenadas. Incluso también puede ser por tabla. Si aquí ya sabemos que esto va a ser 0, aquí es donde yo puedo ir ingresando mi planilla o importarla. Pero eso es como... Usted podría tener control para eso. No sé si le quedó claro. Ya. Sí, este... Mira, yo dibujo un punto para un pilote y eso lo distribuyo en el área que deseo. También. En el área de pilotes que desee. Ajá, también se puede hacer eso. Usted lo puede, exacto, copiar y trasladar y lo va diciendo para cada dirección. Por decir si... He's saying, like, what if I just... No tengo que dibujar para cada pilote si no lo duplico. Ajá, exacto. Ajá. So he's saying, like, what if I just want to have one and then copy it, like, throughout the... I mean, that's what we would do to that. Oh, yeah. Just use the copy. Just use the copy. I mean, that's what it is. Let's go, I mean. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. No. No, 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 no. No, no. No. ¿Aquil? ¿Aquil? ¿Aló, aló? ¿Neri? ¿Qué es este? ¿Ángel? ¿Sí? ¿Me escuchas Ángel? Sí, lo escucho. ¿Ahora me escucha? Deje de tener audio. Sí, disculpa. Se cayó la conexión. Sí, ahora sí. Perfecto. Le estaba comentando que... Sí, también usted puede definir un solo nodo, ya sea en el centro o como prefiera. Y luego puede hacer, usando la opción de... Tenemos esta opción donde usted puede hacer copias. La número de copia es la distancia y le da la dirección. En este caso yo copié un nodo diez veces en una dirección a cada metro. Y lo puedo verificar. Ya. O podría ser cada dos metros y puedo hacer. Y aquí vemos cómo cambia eso. Entonces, esto también es una manera muy sencilla. Y lo puedo ir haciendo radialmente para cada dirección. Y sería el mismo procedimiento en todo caso si queremos también extruir los nodos para hacer los pilotes. Entonces, aquí yo le puedo decir, bueno, que se queda de esta manera solo como ejemplo. Y también ahora va a ser trasladar... Es... Move? Or move and copy. It's like, you want to do that both nodes? Copy, right? You want to copy. And then you connect them. Okay, yeah. So, just copy. Entonces, lo que haríamos también sería el mismo comando, pero de la manera vertical. Aquí yo quiero elegir todos mis objetos. Le voy a dar una distancia. ¿Qué tan grandes serían los pilotes? ¿20 metros dijo? 22 metros. Ajá. Oh, sí. Perdón. Elijo todos. Le doy la distancia. La dirección. La dirección. Aquí vemos que se fue, porque leí la distancia positiva, se fue hacia arriba. Entonces, simplemente es darle el negativo. Y ahí vemos, vamos a dar a aplicar. Y ahora sí tengo mi vista. También he copiado el círculo. Eso lo podemos borrar. Es una geometría. En realidad el círculo no importa. Lo que sería simplemente es conectar los puntos. Yo puedo ir al comando de línea. Y puedo elegir los nodos. Inicial. Sí, sí. Asegúrese de estar en comando 3D. Y puedo ir conectando mis nodos. De una manera que después ya quedan los pilotes. Bueno, y de esta manera es como uno puede ir creando las geometrías de todos los pilotes. No sé si le queda claro. No sé si le queda claro. ¿Alo, Neri? ¿Neri? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Gracias.